creo que mucha gente probablemente diría que su primer año de secundaria fue bastante difícil y estoy seguro de que muchas de esas personas tienen razón y también tenían razones válidas definitivamente no soy de los que dicen que estaban siendo dramáticos porque yo también tuve un primer año de secundaria bastante malo no me gustaba hablar de ello durante mucho tiempo porque ya tenía algunos problemas de autoestima bastante graves pero me he curado y me he vuelto mucho más amable conmigo mismo desde entonces y también he llegado a entender que no me merecía ni provocaba nada de esto así que no tengo ninguna razón para culparme como dice mi historia iba a ser estudiante de primer año en nuestra escuela secundaria local nueva escuela pero del mismo distrito escolar lo que significaba que al menos tendría amigos allí para que todos pudiéramos estar nerviosos y estresados juntos crecí siendo un niño bastante normal o al menos eso pensaba era el mayor de cuatro hermanos así que fui el primero en ir a la secundaria no era extrovertido pero tampoco era recluso y tímido tenía una buena cantidad de amigos y también me iba bien en la escuela siempre pasaba mis clases con problemas mínimos odiaba las matemáticas pero las superaba y entregaba la mínima cantidad de tareas tarde no destacaba en clase ni me hacía notar simplemente estaba allí pero luego las cosas fueron un poco diferentes en la secundaria la mayoría de mis clases estaban bien excepto por mi clase de química la ciencia era una de mis materias favoritas así que normalmente no tenía ningún problema pero la química al menos en la profundidad en la que entramos en esta clase parecía ser más un desafío para mí sin mencionar que el maestro no ayudaba tampoco cuando comencé a asistir a la clase inmediatamente tuve la sensación de que el señor pendleton iba a ser muy estricto era muy cortante al hablar no bromeaba realmente y siempre estaba en un horario muy específico se enojaba muy fácilmente si alguien lo interrumpía durante una conferencia incluso golpeando su mano en el escritorio o en la pizarra hacia un silbido penetrante para llamar la atención de la gente siempre fue muy intimidante siempre pensé que era extraño hasta el punto de preguntarme por qué si los niños te molestan tanto serías maestro de secundaria de todos modos hice mi mejor esfuerzo en esa clase pero admito que me costaba ubicar los elementos en la tabla periódica y recordar sus símbolos sabía algunos de los más comunes pero tenía problemas con el resto traté de pedirle ayuda como si tuviera alguna sugerencia para hacerlo más fácil pero con una mirada muerta me miró y dijo solo memorízalo no es tan difícil me alejé de esa conversación pensando que realmente estaba equivocado como si fuera el único que alguna vez tuvo problemas con eso y así lo tomé con el tiempo no mejoré en esa clase continué teniendo problemas con algunos de los temas y pendleton no hizo nada para hacerme sentir mejor al respecto cuando recibía mis tareas de vuelta no sólo marcaba cosas incorrectas sino que también ponía algunos comentarios crueles junto a ellas haciéndome sentir de nuevo como si hubiera algo malo en mí teníamos un examen mensual que tomábamos sobre todo lo que habíamos aprendido ese mes y cuando estaba repartiendo los exámenes calificados los entregaba a algunos diciendo cosas como haz lo mejor estudia la próxima vez pero nunca palabras alentadoras u optimistas luego llegó a mí abrió mi examen y hizo una pregunta en voz alta llamando a una persona específica para responder confirmó que era correcta y luego señaló mi respuesta incorrecta tiró mi examen hacia mí y dejó saber a toda la clase que yo tenía la peor calificación señalándome todos me miraban y nunca me había sentido más avergonzado me sentí increíblemente estúpido en ese momento bajé la cabeza sintiendo las miradas clavadas en mí recuerdo que incluso fui al baño y lloré mis padres me preguntaron sobre la escuela y no fueron despectivos pero tampoco pensaron que la situación fuera tan mala me culpo en parte por eso ya que realmente no les conté lo mal que estaba o cuánto odiaba esa clase les hablé sobre cómo no me gustaba la clase como el maestro era realmente innecesariamente cruel y como parecía que me estaba señalando les mostré mis tareas con sus comentarios les conté sobre ser avergonzado en clase y cómo parecía ser el único afectado por ello estuvieron de acuerdo en que parecía bastante cruel pero dijeron que hablarían con el director al respecto incluso hablé con mis amigos y otros que estaban en su clase y todos estuvieron de acuerdo en que era un completo imbécil pero no entendían por qué me estaba acosando tanto excepto un amigo que usualmente sobresalía en muchas clases básicamente me culpó diciendo que necesitaba estudiar más y que él sólo estaba tratando de presionarme para mejorar no fui amigo de esa persona por mucho más tiempo tampoco así que mientras esperaba y esperaba que mis padres realmente pudieran hacer una diferencia traté de superar las duras palabras y la vergüenza y realmente trabajé duro para al menos aprobar la clase tenía amigos que me ayudaban y dedicaban mucho tiempo a superarlo pero lo hice cuando tomamos nuestro examen trimestral lo aprobé con una ve baja y estaba muy orgulloso de mí mismo aparentemente pendleton no estaba impresionado con esto ya que golpeó mi examen sobre la mesa y se aseguró de preguntar en voz alta copiaste del examen de x x siendo la persona que se sentaba a mi lado y ellos también me miraron raro y en realidad comenzaron a sentarse en otro lugar así que si eso tampoco me hizo sentir mejor dijo que no podía creer que milagrosamente mejoré de la noche a la mañana estaba bastante molesto y francamente harto de ser tratado así así que le respondí defensivamente que no y que había estudiado más y que él no estaba dispuesto a ayudarnos la habitación estaba en silencio y la tensión era palpable pero me sentí bastante bien por decirlo sin embargo pendleton no se divirtió y me dijo que necesitaba quedarme después de clase no estaba deseando eso y de hecho traté de mezclarse con todos y salir al mismo tiempo pero definitivamente lo notó me llamó con su voz retumbante deteniéndome en seco esperé junto a la puerta y una vez que todos se fueron me dijo que me acercara a su escritorio luego me preguntó por qué le dije al director que me estaba acosando le respondí que no le había dicho nada al director lo cual era cierto y él me gritó de nuevo diciendo que estaba mintiendo dijo algunas otras cosas desagradables pero por alguna razón yo ya estaba harto de todo y le grité que le había dicho a mis padres que estaba siendo un imbécil y que no debería ser maestro respondió golpeándome contra la pizarra sujetándome por la camisa y una vez más gritándome algunas cosas bastante hirientes honestamente esperaba que tratara de golpearme o estrangular me su cara estaba roja como un tomate podía ver las venas en su cien abultadas estaba aterrorizado afortunadamente la señorita steward en la clase contigua a la derecha tocó y abrió la puerta para vernos en esta posición ojalá no hubiera tocado porque el golpe fue suficiente para que me soltara pero a juzgar por la expresión en su rostro sabía que algo andaba mal estaba llorando y caminé hacia ella para salir me preguntó si estaba bien y dije que no y pendleton simplemente se sentó de nuevo en su escritorio fui a la enfermería y le pedí que llamara a mis padres ya que me había enfermado y así lo hizo cuando mi madre vino a recogerme le conté lo que había pasado y ella inmediatamente me llevó de regreso a la escuela y a la oficina fue a hablar con alguien sobre ello y sólo recuerdo estar sentado allí preocupado de que el señor pendleton apareciera en la oficina después de ese día mi mamá me llevaba a la escuela después de la segunda hora que era cuando tenía su clase y simplemente recogía mi trabajo para esas dos primeras clases la señorita steward también informó lo que había visto así que supongo que tener un testigo fue lo que le dio al director o a quien fuera la autoridad para suspender al señor pendleton me sentí totalmente aliviado de que se hubiera ido y podía notar que no era el único los primeros días sin él fueron extraños pero el sustituto definitivamente ayudó a aligerar el ambiente al final todos pudimos ser menos formales e incluso nos divertimos un poco en la clase todavía tenía dificultades para entregar pruebas y tareas temiendo que me ridiculizarán o me señalarán y esa ansiedad se trasladó a mis otras clases también mi primer año fue muy difícil y luché con mi autoimagen como mencioné poco a poco fue mejorando con el tiempo pero creo que realmente tengo que agradecer a la señorita steward por eso ella me ayudó a recuperar mi confianza y realmente me aseguró que no era yo sino el señor pendleton de hecho me confió que lo había escuchado gritar en muchas ocasiones e incluso a estudiantes de otras y anteriores clases pero que nunca lo había visto poner las manos sobre ningún otro estudiante todavía me pregunto hoy si fui el único o si hubo otros que simplemente nunca fueron atrapados o nunca dijeron nada demonios todavía no entiendo por qué me señalaba tan duramente sé que no era el único que no lo estaba haciendo bien en la clase pero era el único que parecía ser el objetivo y no sé por qué nunca regresó a nuestra escuela y me fue mucho mejor después de eso solo espero que nunca haya podido enseñar de nuevo si así es como trataba a los estudiantes buenas solía ser maestra durante muchos años y para varios grados diferentes fue mi carrera durante una buena parte de mi vida y lo disfruté me encantaban los niños y siempre me gustó poder enseñarles algo nuevo y esperaba poder hacer al menos una cosa para despertar algo en ellos para que se desafiaran hicieran preguntas y siguieran sus pasiones me gustaría creer que dejé una impresión en bastantes pero sé que no era la favorita de todos y eso también está bien por supuesto aunque buscaba lo mejor en todos los niños que entraban a mi aula no siempre era fácil tuve algunos alumnos desafiantes pero les mostraba tanta paciencia como a los demás estudiantes mi historia trata sobre uno de esos niños me referiré a él como john john era un niño bastante problemático si no era obvio solo por su vida en casa había sido retenido un año así que mientras veía a sus amigos graduarse él seguía en la escuela sabía que sólo tenía a su padre cerca no estoy segura de lo que pasó con su madre no quiero decir que su padre no fuera bueno pero tal vez más bien que simplemente no estaba mucho en casa hubo veces en que lo llamaban a la oficina o tenía que irse debido a peleas y tenía que esperar a que alguien más viniera a buscarlo porque su padre siempre estaba ocupado palabras de john no mías estaba acostumbrada a ver a john en los pasillos y en otras clases más pero debido a los cambios en el plan de estudios y su hora de estudio libre ahora lo tenía en mi aula dos veces su comportamiento era como el de algunos otros niños perdía el enfoque durante la clase o hacía otra cosa intentaba hablar con otros o incluso tratar de ser disruptivo pero no le prestaba atención lo trataba igual que a los otros estudiantes podría decirle a la clase que guardara silencio o algo similar o incluso podría involucrarlo en la discusión nunca lo hacía de una manera para tratar de señalarlo específicamente para avergonzarlo o castigarlo pero si alguien más hacía una pregunta podría relacionarla con una discusión anterior y preguntar a otra persona su opinión o punto de vista incluyéndolo a él sus respuestas empezaron como no sé o estoy de acuerdo con la persona anterior y luego comenzó a dar respuestas sarcásticas a esas yo seguía el juego era profesora de inglés y mayor en debates y podía responderle a la clase le resultaba divertido y francamente podía notar si le estaba afectando ya sea para bien o para mal probablemente nunca lo sabré con el tiempo sentí que realmente estaba rompiendo algunas barreras con él pero seguía teniendo sus días malos al igual que todos los demás creo que teníamos algunas reglas no escritas entre nosotros e incluso en mi aula que todos conocían lo cual ayudó a cimentar la idea de que eran responsables de sus propias acciones trabajo y gestión del tiempo mencionó esto porque hubo algunas ocasiones en las que john estaba teniendo un mal día y obviamente estaba de mal humor por algo que había sucedido les había dicho que podían tener días malos pero que mi aula debía usarse como una sala segura no iniciar ni planear peleas en mi salón no desquitarse conmigo ni con otros compañeros y respetar la propiedad de la sala es decir no golpear mis estantes de libros patear las mochilas de otras personas etcétera de hecho puede sonar tonto para algunos estudiantes de secundaria pero tenía un pequeño escritorio junto al mío en la parte trasera del salón para que nadie pudiera verte como un lugar seguro tenía libros hojas de ejercicios para ayudarte a mantener la calma hojas para colorear papel en blanco y pañuelos todo tipo de cosas para los niños podían ir allí en cualquier momento que necesitaran su propio espacio incluso había un letrero que podían usar para indicar que querían que los dejaran solos o que querían hablar con alguien tenía muchos niños incluso algunos que no me tenían como maestra que usaban ese escritorio quería un lugar al que pudieran ir que no fuera simplemente deambular por los pasillos o faltar a clase y meterse en problemas para mi sorpresa john acababa de tener una discusión con otro maestro sólo fueron palabras y mientras se dirigía a mi aula tenía los puños apretados observé cómo entraba en el salón y caminaba de un lado a otro como si estuviera a punto de lanzar un golpe sin embargo respiró hondo y de hecho fue y se sentó en el escritorio con los brazos cruzados golpeando con el pie tenía el letrero de no molestar pero pensé que esto era una mejora increíble se quedó así durante casi toda la hora excepto que escribió algo pero luego se llevó el papel así fue como empezó a comportarse en mi aula lo veía prestando más atención participando en las discusiones y cuando quería que lo dejaran solo se sentaba en el escritorio incluso me saludaba y me decía adiós al final del día pero hubo un día que fue completamente diferente lo vi mientras estaba en el almuerzo donde se veía enojado y nuevamente tuvo una pelea a gritos con otro estudiante estaban bastante cerca el uno del otro y temí que una pelea estuviera a punto de comenzar ahora soy una mujer bastante pequeña así que no había manera de que pudiera detener a alguien pero me acerqué e intenté calmar la situación otro maestro masculino se dio cuenta y también intervino lo que separó a los dos no volví a ver a jon hasta su clase conmigo entró muy enojado e inmediatamente fue al escritorio de atrás y se sentó allí golpeando la mesa continuamos con la clase como de costumbre pero en algún momento durante la clase jon se levantó abruptamente haciendo que la silla hiciera ese chirrido fuerte y salió del salón tuve un mal presentimiento así que me disculpe y traté de seguirlo fuera del aula lo vi dirigiéndose hacia la parte delantera del edificio y le llamé pero ni siquiera se dio la vuelta volví a mi aula y llamé a la seguridad para informarles y me dijeron que caminarían por ahí para buscarlo terminé esa clase y el resto del día sin información sobre dónde había ido y nadie más lo había visto no fue hasta el día siguiente que obtuve alguna información el día comenzó como de costumbre pero mi clase con jon no sería hasta después del almuerzo no lo vi en ningún lugar de los pasillos y nadie más con quien sabía que él se asociaba lo había visto luego justo antes del almuerzo recibí una llamada en el teléfono de mi escritorio durante la clase cuando respondí era el oficial de seguridad preguntándome si estaba bien me reí un poco porque obviamente lo estaba y le pregunté por qué me dijo que me explicaría pronto pero luego me aconsejó que cerrará mi aula y que no dejara salir a los estudiantes incluso si sonaba la campana hasta que él llegara un poco preocupada y curiosa acepté y colgué el teléfono era la mitad de la hora así que los estudiantes sólo estaban trabajando en sus escritorios en ese momento y yo estaba pensando en esa llamada en mi propio escritorio tenía un horrible presentimiento de que esto tenía algo que ver con jon el oficial de seguridad llegó a mi aula y dijo que los niños podían ir a sus próximas clases en ese momento y me pidió hablar conmigo ya que era mi hora de almuerzo y acepté me dijo que habían encontrado a alguien caminando alrededor de la parte trasera de la escuela pero llevaban una sudadera con capucha por lo que no podían ver su rostro cuando intentaron detenerlo había intentado correr pero no llegó muy lejos ya que ya habían llamado a la policía era jon lo llevaron a la oficina del director llamaron a su padre y le estaban preguntando por qué estaba allí y no en clase la parte más alarmante fue que encontraron una pistola de aire comprimido en su mochila así como un cuchillo y un papel doblado en su bolsillo el papel tenía una lista de nombres mi nombre estaba en esa lista pero era el único con un signo de interrogación al lado y luego estaba tachado estaban preocupados de que algo hubiera pasado y por eso mi nombre estaba marcado lo que fue la razón por la que me llamaron primero todos los demás en esa lista eran personas con las que no se llevaba bien de alguna manera incluyendo a un maestro estaba en shock y desconsolada obviamente luchaba con algunos demonios internos y sinceramente sentí que porque lo desafíe o tal vez me enfrenté a él me agregó a esa lista pero creo que se dio cuenta de que no lo desafíe de la manera que normalmente esperaba lo desafíe porque vi más allá del acoso o tal vez estoy completamente equivocada en ese pensamiento pero algo cambió su mente nunca supe qué podría hacer ya que fue expulsado por el resto del año luché para al menos dejarlo terminar el año ya que estaba casi terminado pero la junta escolar no lo permitió no nos informaron a los maestros de esto antes pero dijeron que era porque había sido expulsado de escuelas anteriores por arrebatos similares pero no como lo que experimentamos nunca escuché sobre yo no qué pasó con él después de eso pero tampoco vi ni escuché nada en las noticias así que supongo que eso es importante todo lo que sé es que ahora soy una gran defensora de la salud mental lo era antes pero todo este evento con john realmente me hizo ver que hay personas que están sufriendo cosas que son difíciles de imaginar para los demás si conoces a alguien que está luchando por favor acércate a ellos honestamente podría salvar una vida esto sucedió hacia el final de mi último año de secundaria y desafortunadamente es algo que fue tan memorable como el resto del año no compartiré mi ubicación ni la escuela y cualquier nombre que use será falso porque técnicamente yo no fui la víctima aquí así que no quiero invadir su privacidad más de lo que ya he hecho aún así siento que es importante compartir esta historia como una forma de ayudar a otros y para enfatizar la importancia de si ves algo di algo no sé si es igual en otras secundarias pero era bastante común que los estudiantes de último año hicieran alguna broma masiva en la escuela se suponía que debían ser inofensivas era como una regla universal para que nadie fuera expulsado o suspendido también se hacía típicamente alrededor de las vacaciones de primavera dándoles tiempo para ejecutarlo así que para seguir con la tradición varios de nosotros incluidos yo mismo comenzamos a planear nuestra travesura la escuela iba a parecer que había explotado una bomba de purpurina teníamos toneladas de purpurina y confeti que habíamos comprado en tiendas de fiestas aleatorias y unas cuantas bolsas a granel en ebay a un precio ridículamente barato posiblemente sospechoso uno de mis amigos llamado jesse era nuestra carta dorada ya que era asistente de un maestro lo que significaba que tenía acceso a las salas que tenían todas las llaves de repuesto de las aulas empezamos el día antes de que comenzaran las vacaciones de primavera había muchos maestros y personal allí probablemente terminando cosas para las vacaciones así que esperamos afuera en uno de nuestros autos mientras jesse entraba para que pareciera que estaba trabajando en algunas cosas de última hora para un maestro después de unas horas la gente empezó a irse poco a poco así que él nos hizo entrar por la puerta sur y nos llevó a diferentes habitaciones para cumplir nuestro plan al principio todo fue sin problemas pasamos por varias aulas casi nos topamos con un maestro pero logramos escondernos de él incluso nos reímos bastante al respecto luego llegamos al aula del señor webster el señor webster era el maestro de medios de comunicación y en realidad era bastante genial supongo que cuando es una materia optativa tendemos a gustarnos más verdad la clase era increíble hicimos diferentes proyectos relacionados con los medios como nuestras propias transmisiones de radio grabamos y montamos una sesión de noticias que incluía temas de noticias locales y nacionales deportes y el clima fue realmente divertido e interesante ya que el señor webster usaba mucho de su propio equipo así que trabajábamos con cámaras micrófonos y software muy caros y de alta tecnología el señor webster era relajado y fácil de hablar en cuanto a cualquier cosa desde las tareas hasta cosas más personales incluso era un poco bromista el mismo cuando atrapaba a alguien durmiendo hacía algo inofensivo como hacer que todos saliéramos del aula apagar las luces y dejar que se despertara confundido como dije bastante inofensivo así que cuando llegamos a su aula no quería hacer nada con el equipo pero quería hacer algo adicional o extra en su salón sabiendo que él apreciaría la broma empecé a buscar por el salón para obtener ideas de qué hacer cuando comencé a revisar su escritorio en el cajón de abajo encontré varias cintas similares a las que usábamos para nuestros proyectos de hecho reconocí los nombres de algunos de mis compañeros de clase en ellas sin embargo también encontré dos cintas que sólo tenían una etiqueta que decía clase del 92 esto llamó mi atención porque en el momento de este evento no era el año 1992 ni 1993 ni siquiera estábamos en los años 90 mi curiosidad ahora estaba al máximo así que decidí llevarme una pensando que podría usarla para la broma o tal vez era una clase memorable y podría hacer algo especial para él como despedida o regalo de graduación en cuanto a la broma sólo cubrí su escritorio con purpurina y llené también uno de los gabinetes de cintas con ella tenía dos amigos conmigo en esa habitación que me vieron con la cinta y querían saber que había en ella también así que acepté dejarlos saber o verla con ellos si querían salimos de la escuela esa noche misión cumplida y acordamos ver la cinta al día siguiente en mi casa ya que yo tenía un usr en mi habitación sin embargo no podía dejar de pensar en la cinta y en lo que podría haber en ella o qué podría ser tan importante para conservar de ese año en particular así que decidí verla esa noche y simplemente dejar que mis amigos la vieran al día siguiente sé que probablemente ya todos han adivinado hacia dónde va esto pero hasta el día de hoy sigo luchando conmigo mismo sobre si tomar esa cinta fue lo correcto la cinta comenzaba durante lo que parecía ser una ceremonia de graduación y luego cortaba a esa misma aula la sala estaba casi completamente vacía y unas pocas personas pasaban frente a la cámara y se podía escuchar la puerta cerrarse lo que aún estaba en la cámara era una chica en la segunda fila desde el frente luego vi al señor webster pasar frente a la cámara hacia la puerta y luego comenzar a hablar mientras caminaba hacia la chica al principio había una conversación inocente le preguntó cómo estaba cómo estaba su hermana mayor e incluso cuáles eran sus planes para las vacaciones de invierno luego la conversación cambió a la tarea o proyectos ella tímidamente le preguntó sobre cómo hacer algo y él sacó otra cámara así como una hoja y comenzó a explicárselo pero mientras esto ocurría es donde mi estómago empezó a caer y al señor webster poner su mano sobre la rodilla de ella y luego decirle algo en voz baja podía ver sus caras y definitivamente ella no parecía interesada en esto ni respondía de ninguna manera hubo más conversación de un solo lado mientras su mano se movía de su rodilla a su muslo estaba congelado de miedo y asco después de unos 20 minutos la cinta volvió a la ceremonia y no hubo nada más después de eso era bastante obvio lo que era esto y la ceremonia se usaba como una máscara estaba aterrorizado conocía al señor webster y de hecho conocía a la chica del vídeo teníamos una clase diferente juntos pero realmente sólo era un conocido de ella aunque tenía un amigo que era bastante cercano a ella no sabía qué hacer ni a quién mostrarle esto ya que técnicamente no deberíamos haber estado en la escuela en ese momento aún era un niño así que no sabía si me metería en problemas si se lo decía a alguien en su lugar traté de pedirle a mi amiga mutua que hablara con ella pero traté de ser vago sin querer hablar sobre la situación mi amiga mutua katie no tomaba la clase de medios así que le pedí que le preguntara a la chica sobre la clase que le preguntara si tenía problemas y cómo se sentía acerca del maestro o las tareas al día siguiente katie me preguntó si yo tenía problemas en la clase debido a la reacción de la chica ella dijo que pensaba que la clase estaba bien pero cuando katie preguntó sobre el maestro ella se puso callada y no quiso hablar de eso así que asumió que no le iba bien en la clase la sensación de que algo estaba muy mal sólo se hizo más fuerte en mi mente aún eran las vacaciones de primavera en ese momento así que sólo podía pensar en ello incluso admití a mis amigos que intenté verla pero que algo estaba mal con la cinta y no funcionaba no quería que ellos la vieran por su bien y más importante por el de ella cuando volvimos a la escuela me encontré observando lo más de cerca y me di cuenta de que él era el mismo que recordaba excepto que lo vi mirar a la chica muchas veces durante la hora que estábamos en clase esa noche cuando llegué a casa les conté todo a mis padres les conté cómo encontré la cinta y lo que había en ella se las di pero no sé si alguna vez la vieron supongo que sí porque lo que estaba acusando a un maestro era muy real y muy serio puedo ser bastante bromista y siempre trataba de mantener la conversación ligera esto no es algo que traería en broma así que estoy seguro de que mis padres confiaron en mí en ese aspecto también me dijeron que se encargarían de ello y que yo debía ir a la escuela como de costumbre el resto de esa semana traté de actuar normal pero fue difícil no querer enfrentarme al señor webster fue difícil no querer ir a esa chica y decirle que lo sentía por lo que pasó pero no lo hice afortunadamente sólo tuve que ir dos días así el tercer día tuvimos un maestro sustituto todos lo tomaron al pie de la letra pensando que sólo teníamos un día libre pero creo que sabía la verdadera razón el resto de la semana continuó con ese mismo sustituto y luego nos dijeron la siguiente semana que el señor webster no podría terminar el año escolar me sentí tan aliviado pero también preocupado ya que la chica no estaba en la clase esa semana tampoco los rumores comenzaron a extenderse bastante rápido en la escuela y alguien afirmó que realmente vio a la policía en la casa del señor webster y luego trataron de determinar por qué luego muchos de los estudiantes comenzaron a hablar sobre cómo el señor webster era bastante extraño o como algo en él no les cuadraba luego hubo rumores de que algún estudiante se presentó con ciertas denuncias y luego las noticias locales y cartas enviadas a nuestros padres confirmaron que esto no era un rumor sino la verdad el resto de esta información la obtuve de las noticias mis padres o personas alrededor de la escuela fue acusado de múltiples cosas y fue a prisión eso lo sabía pero luego supe que cuando confrontaron a la chica ella les contó a sus padres y a las autoridades lo que pasó y varias otras chicas también se presentaron con denuncias también mencionaron que se encontraron múltiples cintas con no sólo cosas similares a las que vi sino otras donde parecía acosar a las chicas también era amigo de un chico cuya hermana realmente se presentó lo que me hizo sentir que todas las demás denuncias probablemente eran ciertas también quiero decir había pruebas físicas de al menos una y él fue lo suficientemente valiente como para guardarla en la escuela así que absolutamente creía que habría más de una la primera chica que viene el vídeo dejó de asistir a nuestra escuela y supe que fue educada en casa a veces quiero pasar por su casa para ver cómo está pero no quiero preocuparla a ella oa su familia cuando aparezca un chico extraño obviamente esto fue hace muchos años y desde entonces todos nos hemos graduado no sé qué pasó con esa chica y no creo que ella siquiera supiera que pude haber sido yo quien puso todo esto en marcha pero espero que esté bien así que sé que no fui exactamente yo quien fue afectado pero aún fue bastante aterrador de ver sin mencionar saber que tuve algún impacto en cambiar las vidas de algunas personas quién sabe cuánto tiempo podría haber continuado con estos horribles actos si me hubiera guardado esto para mí mismo hola me llamo tomás y me duele admitir que cuando estaba en la universidad solía ser una de esas personas a las que llaman matones de todos modos no me enfocaba en otros estudiantes o no yo me enfocaba en los peces gordos era yo el que enfurecía a los maestros mis calificaciones eran altas así que solían gustarles pero después de las bromas que les hacía casi me expulsan muchas veces todo era risas y diversión hasta que un día un día me metí con el maestro equivocado y eso casi me cuesta la vida el profesor williams siempre fue mi objetivo favorito era el maestro más enojado de todos constantemente lanzando berrinches cuando alguien no sabía una respuesta gritando a otros compañeros de clase e incluso golpeando la mesa de ira no pensarías que sería una buena idea meterse con él pero debido a su temperamento sabíamos que el resto de los maestros lo odiaban y también estaba en desacuerdo con el director así que no importa lo que hiciéramos nunca nos enviaría con él jugarle bromas a williams era divertido lo hacíamos enojar y no había consecuencias era perfecto el día que sucedió todo estaba particularmente enojado llegó tarde a clase lo cual era muy raro en él golpeó la puerta sin saludarnos y por su cara parecía que podría gritarnos sólo por hablarle tenía que aprovechar esta oportunidad empecé a lanzar bolas de papel con pegamento cada vez que se distraía o se daba la vuelta y cuando preguntaba enojado quién era nadie respondía le lancé una bola luego otra y otra y otra williams estaba rojo parecía que iba a explotar admito que fui un poco ambicioso no sabía cuándo detenerme estaba lanzando tantas que de repente se dio la vuelta de la nada y me vio solo lo miré y me reí me había atrapado con las manos en la masa pero realmente no me importaba en ese momento me preguntaba riendo qué iba a hacerme para mi sorpresa su reacción no fue lo que esperaba el hombre se volvió loco empezó a recoger sus cosas y a tirarlas al suelo violentamente pateó todos los muebles de la escuela sin ningún miramiento e insultó al aire mi primera reacción y la de muchos otros compañeros de clase fue reír aunque admito que estaba un poco asustado nunca lo había visto tan enojado pero sorprendiendo me nuevamente dijo algo que no esperaba váyanse salgan del aula ahora y no vuelvan confundido tire mis cosas y me fui con la cabeza baja no volver no podía tomar esa decisión por su cuenta salí del aula y empecé a caminar pero en segundos escuché una puerta cerrarse de golpe detrás de mí y cuando me di la vuelta williams me estaba sujetando el brazo fuertemente out me lastima sombre tú y yo vamos a la oficina del director chico casi empujando me me llevó a la oficina del director y es cuando empezaron a suceder las cosas más extrañas la oficina del director estaba cerrada y williams la abrió con una llave que sacó de su bolsillo en ese momento estaba bastante confundido no odiaba al director de donde sacó la llave williams me dijo que me sentara en una silla y que esperara mientras un preceptor se acercaba a la oficina del director oye has visto al director ford su oficina estuvo cerrada todo el día eres la primera persona que veo entrar hoy es al y lo vi irse apresuradamente me dejó la llave por si la necesitaba mientras hablaban me sentí tentado a jugarle una última broma williams aunque me había llevado a la oficina del director el director ford no estaba allí probablemente para intimidarme mientras williams hablaba distraídamente me deslice en el armario del director para hacerle pensar que me había escapado el armario era enorme así que me encerré y esperé pero aldo estaba en mal estado el lugar olía mucho a perfume como si alguien hubiera arrojado mucho perfume en el armario para cubrir algún olor sentí un peso caer sobre mi hombro no era ropa no podía ser tan pesado saqué mi celular y encendí su linterna para ver que estaba a mi lado y cuando lo vi me quedé boquiabierto de terror era el cadáver del director ford su cara estaba morada y un poco de sangre seca salía de sus ojos este hombre estaba muerto alguien lo había ahorcado estaba a punto de gritar tan fuerte como pudiera salir corriendo del lugar y contarle a todos lo que había pasado pero cuando miré a través del armario williams ya no estaba hablando con el preceptor estaba solo y la puerta ya estaba cerrada y en sus manos tenía un enorme cuchillo de carnicero maldito mocoso se ha ido williams comenzó a buscarme por toda la habitación desesperado golpeando y pateando todo lo que veía en el proceso se acercó lentamente al armario era el único lugar que no había revisado chico si te metiste aquí estás realmente en problemas se acercó lentamente al armario agarrando el cuchillo con fuerza furioso cuando se acercó lo suficiente cuando estaba a punto de descubrirme supe que tenía que hacer algo este hombre tenía una mirada decidida un cuchillo firme y una mirada llena de ira contenida sabía que me odiaba sabía que si me veía me mataría en ese momento exacto patee la puerta del armario y le arrojé el cadáver con todas mis fuerzas esto lo sorprendió y lo distrajo lo suficiente para que corriera hacia la puerta aliviado extendí mi mano para abrirla pero hice un descubrimiento que hizo que se me helara la sangre la puerta estaba cerrada en shock comencé a forzarla a embestirla para escapar y antes de que pudiera mover esa enorme puerta de roble williams se lanzó hacia mí con su enorme cuchillo lo apuntó directamente a mi cara pero logré sacar mi mano del camino vi su enorme cuchillo atravesar mi mano como una rebanada de pan el cuchillo era tan afilado que después de perforar mi mano continuó y casi alcanzó mi cuerpo grité de dolor y esto hizo que williams comenzará a reír qué pasa chico dónde está tu sentido del humor dónde están tus bromas ahora no quieres lanzarme una bola de papel con pegamento ahora parece que ya no es tan buena idea enfurecer al profesor williams verdad caí al suelo de dolor agarrándome la mano para detener la sangre el hombre se acercaba lentamente a mí disfrutando cada segundo antes de matarme la anticipación lo emocionaba y mis lágrimas lo hacían reír frenéticamente estaba frente a mí pero unos golpes lo distrajeron ante mi grito sal y empezó a golpear la puerta oye escucho gritos alguien se lastimó qué está pasando aproveché esta pequeña distracción para tirarme por la ventana del director y caí en el patio de la escuela la caída fue sólo de un piso pero caí muy mal mi pierna estaba rota y todo mi cuerpo tenía pequeños cortes del vidrio de la ventana empecé a arrastrarme de dolor pidiendo ayuda pero no había nadie allí escuché un impacto detrás de mí williams también había saltado desde la habitación del director pero como lo había hecho más cuidadosamente estaba ileso caminaba lentamente hacia mí con su enorme cuchillo mientras yo me arrastraba de dolor aún recuerdo mirarlo desde atrás y ver su macabra sonrisa una sonrisa de felicidad que nunca antes había visto en él cuando me alcanzó fácilmente se agachó para hundirme el cuchillo y mi vida pasó ante mis ojos no iba a sobrevivir a esto pero de repente llegó mi salvación mi profesor de literatura estaba viendo todo desde su aula y corrió a rescatarme se lanzó sobre williams y comenzaron a luchar no pasaron segundos antes de que otros maestros y estudiantes se unieran al profesor y detuvieran fácilmente a williams quien gritaba y luchaba como un mono rabioso que había sido atrapado la ambulancia y la policía llegaron pronto había perdido mucha sangre pero estaba fuera de peligro en cuanto a williams parece que había tenido una terrible discusión con el director ford porque había intentado despedirlo el pobre hombre nunca imaginó que acabaría muerto encerrado en su propio armario williams recibió una cadena perpetua y yo me recuperé y volví a la escuela pero después de eso nunca volví a hacer bromas a nadie no tuve la aguda percepción de saber cuándo cambió el sonido del silencio estaba en el baño de estudiantes después del gran partido que acabábamos de ganar y la emoción me dejó insensible la pura emoción me había abrumado tan palpable como la lluvia fina del agua de la ducha sobre mi cabeza que lavaba la espuma de mi piel a pesar del agua corriendo todavía podía distinguir el sonido amortiguado de las chicas en el auditorio celebrando la victoria íbamos a estar en las finales nacionales universitarias pensé y todo fue gracias a mí me sonrojé de orgullo por lo que había hecho pero se evaporó igual de rápido no podía permitirme estar tan feliz no con él allí la visión de sus ojos recorriendo mi cuerpo de manera tan pecaminosa mientras jugaba en la cancha me inquietaba cerré los ojos para captar la visión de su rostro en mi memoria pero fue inútil sus pesados ojos verdes eran todo lo que podía ver no importa cuánto lo resistiera sus ojos insistían en tomar algo de mí cuando me miraba jugar la cuestión era difícil para mí y había decidido que no jugaría para el equipo después del semestre mi mente vagó hacia el pensamiento de sus labios y cómo se habían entreabierto suavemente cuando me habló la noche después de nuestra victoria podía sentir su entusiasmo largamente reprimido al mirarme cuando habló buen partido deberías dejar que alguien te ayude a ducharte para quitarte el sudor es lo que te mereces después de un juego tan intenso había sugerido y me había ruborizado de vergüenza por mí y por él no podía permitirme arruinar la victoria así que simplemente me alejé de él sin hablar cómo podía pensar que era posible me pregunté a mí misma mientras me restregaba el jabón en la piel aún más fuerte para quitarme sus ojos de encima él era mi profesor de la universidad y la idea de ser inapropiados era más de lo que podía manejar la sucia mirada en sus ojos cuando se refería a mí me daba náuseas me di la vuelta en la ducha y dejé que el agua corriera por mi cuerpo parecía frenético cuando me habló pero no pensé que valiera la pena el riesgo para él sin embargo había decidido bañarme sola desde que me dijo esas palabras me empapé y me apoyé en la pared exhausta cuando sentí que no podía quitarme sus ojos de encima con el jabón aún restregado cuando sentí que la puerta del baño chirriaba ligeramente mi estómago se tensó de inmediato me había asegurado de cerrar con llave la puerta principal y la puerta de mi baño privado quién está ahí pregunté el agua rociando a mi alrededor adormecía mi piel y los ruidos del agua apagaban mi audición me aparte del agua tenía que ser una de las chicas esperaba silencio las luces se apagaron y luego volvieron a encenderse sin parpadear un jadeo sentí que estaba completamente sola y esto hizo que el silencio se profundizara un escalofrío frío recorrió mi columna mientras el agua golpeaba mi espalda la sensible aura de que alguien más o algo estaba en el mismo baño que yo me inquietaba la ve la espuma de mi cara lentamente y una vez más con más certeza vi moverse el pomo de la puerta sabía con certeza que no estaba sola y mi mente giró el jabón cayó de mi agarre y al suelo me palidecí y de inmediato alcancé la pared donde había colgado mi toalla la envolví rápidamente alrededor de mi pecho y la metí firmemente en su lugar la bisagra de la puerta se movió y la puerta se abrió allí estaba él el señor dowling la saliva en mi boca se secó mencioné que necesitarías un baño después de un buen partido no pensaste que sería cortés complacerme preguntó sus ojos no se movían apreté la toalla alrededor de mi pecho y me apoyé contra la pared con desesperada necesidad de escapar del horror salvaje de estar en el mismo recinto con él mi respiración se volvió trabajosa y mi corazón latía el doble de rápido sus ojos mostraban urgencia y lujuria mire más allá de él y efectivamente la puerta principal todavía estaba cerrada con llave por mis propias manos porque tenía la intención de mantenerlo fuera no importa ya estaba aquí antes de que entraras insinuó sobre cómo había establecido su intención lasciva y el asunto de las luces complicado pero es bueno verte tan pálida de miedo hace nuestro encuentro más emocionante se inclinó hacia el baño conmigo una pequeña cabina no podía contener a más de dos personas a la vez sin una lucha y se colocó entre mí y la puerta puso su mano en mi pecho y me apretó los senos tiernamente por favor no me haga daño grité incluso cuando mi cara ya estaba caliente por el absoluto pavor de su pesada presencia era un hombre corpulento con una fuerte complexión de pie entre mí y la puerta sabía cuáles eran mis posibilidades te haré daño si tengo que hacerlo o de lo contrario estarás ahí afuera con mi nombre en tus labios susurró y sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo nadie vendrá a salvarte déjame bañarte y todo esto será fácil mi vida pasó ante mis ojos y destellos brillantes aparecieron cuando presionó el cuchillo contra mi garganta apenas podía respirar y todo mi cuerpo estaba entumecido por una oleada de sensaciones movió sus manos por mi pecho y bajó por mi espalda cuando sus manos llegaron a mis nalgas las apretó ligeramente su cuchillo también presionaba contra mi garganta me congelé de miedo por mi vida buena chica dijo en mi oído estaba rígida y mis músculos se tensaron en mi cuerpo un grito fuerte de ayuda tiraba de mi garganta pero el sentido común en forma de una extraña bola salival lo subía y bajaba por el canal de mi garganta pequeños detalles de mi vida se filtraban en mi visión mientras esperaba el terror de las intenciones del señor dowling exhalé hija de mientras las lágrimas caían por mi cara no llores guarda tus lágrimas dijo luego se acercó para limpiarlas se acercó a mi lado y pisó la barra de jabón que había dejado caer inadvertidamente en el suelo el señor dowling resbaló y cayó de cara al suelo el mundo pareció detenerse por un momento y mientras inhalaba profundamente y con fuerza luché por reconciliar todo lo que había pasado en cuestión de minutos hasta que mi propia salvación se me ocurrió ayúdenme grité mientras corría fuera del baño corrí descalza por el pasillo apenas cubierta por la toalla que aún apretaba contra mi pecho la adrenalina me impulsaba y el eco de mis pasos resonaba en el edificio vacío la realidad de lo que acababa de suceder aún no se había asentado por completo en mi mente sólo sabía que tenía que salir de allí llegué a la puerta principal y forceje con la cerradura mis manos temblorosas y resbaladizas por el agua finalmente la puerta se abrió y salí corriendo al aire fresco de la noche la luz de la luna iluminaba tenuemente el campus desierto y mis pies descalzos golpeaban el pavimento mientras corría hacia el edificio principal donde esperaba encontrar a alguien a cualquiera que pudiera ayudarme miré hacia atrás una vez esperando no ver al señor dowling persiguiéndome afortunadamente no estaba a la vista pero eso no disminuyó mi urgencia mis pensamientos eran un torbellino de miedo y confusión cómo pudo llegar a esto cómo había podido el señor dowling engañar a todos durante tanto tiempo finalmente llegué a la entrada del edificio principal y empujé las puertas de vidrio el vestíbulo estaba desierto y en silencio lo que me dio un breve momento para recuperar el aliento y pensar en mi siguiente paso recordé que la oficina de seguridad estaba en el primer piso con la respiración aún entrecortada me dirigí hacia allí esperando encontrar a alguien de seguridad que pudiera ayudarme al doblar una esquina choqué con alguien y casi caía al suelo era el guardia de seguridad nocturno el señor martínez un hombre mayor y amigable que siempre saludaba a los estudiantes con una sonrisa dios mío niña estás bien preguntó sorprendido al verme en ese estado por favor ayúdeme dije con la voz temblorosa el señor dowling el el intento las palabras se me atragantaron pero no necesitaba terminar la frase la expresión del señor martínez cambió a una de seriedad inmediata ven conmigo dijo tomándome del brazo con suavidad y llevándome a su oficina una vez dentro cerró la puerta y me ofreció una silla quédate aquí llamaré a la policía y a la administración de inmediato asentí tratando de calmarme mientras él hacía las llamadas mi corazón seguía latiendo con fuerza pero saber que alguien más estaba al tanto de lo que había sucedido y que la ayuda estaba en camino me daba una pequeña sensación de alivio en pocos minutos el vestíbulo se llenó de actividad la policía llegó rápidamente seguida por miembros de la administración de la universidad me hicieron preguntas trataron de tranquilizarme y un paramédico me examinó para asegurarse de que estaba físicamente bien mientras tanto los oficiales se dirigieron hacia el edificio donde había ocurrido el ataque con la esperanza de encontrar al señor dowling esa noche fue larga y dolorosa llena de preguntas declaraciones y visitas al hospital para asegurarme de que no había sufrido daños graves la policía encontró al señor dowling inconsciente en el suelo del baño había sufrido una contusión severa al caer pero estaba vivo fue arrestado de inmediato y llevado bajo custodia enfrentando múltiples cargos por agresión y acoso los días siguientes fueron un torbellino de emociones y procedimientos legales la universidad tomó medidas drásticas para mejorar la seguridad y brindar apoyo a los estudiantes yo recibí terapia y apoyo emocional para ayudarme a lidiar con el trauma con el tiempo encontré la fuerza para seguir adelante mi historia se convirtió en un catalizador para cambios importantes en la universidad y aunque las cicatrices emocionales tardarían en sanar supe que había hecho lo correcto al luchar y pedir ayuda con el apoyo de mi familia amigos y la comunidad comencé a reconstruir mi vida decidida a no dejar que el horror de esa noche definiera mi futuro me senté en el escritorio con la cabeza sobre la mesa el aula zumbaba con ruido pero lo bloqueé todo con la música que resonaba en mis oídos no estaría en esta horrible escuela en este pequeño pueblo si mis padres no hubieran muerto hace dos semanas un pirómano había incendiado la casa y tuve la suerte de haber estado en una pijamada tuve que mudarme a la casa de mi tío después del funeral era mi primer día en una nueva escuela y la clase de tutoría fue tan horrible como cualquier clase de tutoría de grado 11 escuchaba música fuerte para evitar la conversación estaba perdida en los sonidos cuando sentí un toque en mi hombro mire hacia arriba para ver a un hombre mirándome con una sonrisa tan ancha como la de bob esponja me quite el auricular y mire a mi alrededor todos me estaban mirando algunos se reían y otros sonreían probablemente estaba en algún tipo de problema debe ser juana dijo el hombre extraño y afirmé su suposición se presentó como el señor gregorio antes de presentarme a toda la clase sobreviví la clase de tutoría sin ninguna conversación innecesaria y asistí a todas mis clases no importaba que mi mente estuviera en cualquier lugar menos en el aula tenía química hacia el final del día y el maestro era el señor gregorio explicaba la química como un niño mostrando sus juguetes y me miraba ocasionalmente las clases terminaron y volví a mi clase de tutoría el señor gregorio se dirigió a todos nosotros cuando nos despidió pero me dijo que esperara todo fue silencio a partir de ahí mis compañeros salieron de la clase en silencio mientras susurraban entre ellos el señor gregorio tomó una silla y se sentó frente a mi escritorio he oído que perdiste a tus padres comenzó en un tono simpático hace varios años yo también perdí a los míos estoy aquí si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar sólo asentí con la cabeza en respuesta no me sentía con ganas de hablar con nadie esperaba que me despidiera pero se quedó allí mirándome extrañamente golpeé la mesa nerviosamente y pareció salir de lo que sea que estaba en su mente se levantó de su silla y luego me despidió salía apresuradamente de la clase y me dirigía a casa llegué a la casa de mi tío pero no había nadie me habían dado una llave así que simplemente me dejé entrar mi tío y mi tía no tenían hijos así que estaba sola en esta pequeña casa escuché el timbre de la puerta al principio lo ignoré pero la persona insistió y volvió a sonar así que dejé mi habitación para abrir la puerta una chica alta morena estaba en la puerta con una sonrisa en su rostro hola soy sarah tu vecina de al lado puedo pasar dijo claro respondí con una voz entrecortada había perdido la voz después de llorar tanto las semanas anteriores después de hablar con sarah por un minuto resultó que ella estaba en mi clase de tutoría y recordó mi cara porque me vio llegar a la casa de mi tío tenía una personalidad cálida me contó mucho sobre el pueblo pero me dejó con una advertencia sobre el señor gregorio él era un raro la semana siguiente fuimos de excursión con la clase y terminé perdiéndome traté de encontrar el camino de regreso pero sentía que estaba caminando en círculos sarah me llamó y me dijo que el autobús estaba a punto de dejarme el señor gregorio se enteró de que estaba perdida y decidió buscarme me encontró mirando un lago de cocodrilos y se paró junto a mí son hermosos no susurró ya sentí con la cabeza incómoda nos quedamos allí unos segundos y sus manos rozaron las mías me volví hacia él con las cejas levantadas y luego él tomó mis manos vamos a reunirnos con los demás sonrió me sacudí y solté mis manos de su agarre no parecía muy contento camino adelante y lo seguía a una distancia segura finalmente llegamos al autobús y me vi obligada a sentarme junto al señor gregorio seguía moviéndose incómodamente cerca de mí y tuve que soportar eso todo el camino me dijo que tenía que darle mi número cuando regresáramos a la escuela por si me perdía otra vez en una excursión desde esa noche comenzó a enviarme mensajes de texto sobre lo hermosa que era me dijo que le recordaba a su madre muerta dijo que tenía ojos encantadores comenzamos a hablar sobre lo que se sentía perder a nuestros padres y bueno comencé a confiar en él eventualmente comenzó a actuar de manera extraña me miraba durante las clases y siempre encontraba formas de estar cerca de mí me sentía incómoda y asustada le envié un mensaje una noche y le dije lo incómoda que me hacía sentir prometió que se detendría dijo que yo era la única persona con la que hablaba y bueno honestamente sentí lástima por él llevaba dos meses en la escuela y gradualmente comencé a abrirme a las personas a mi alrededor aún no era mi yo habitual pero estaba mejorando el señor gregorio y yo seguíamos siendo amigos me invitó a una reunión que estaba organizando para algunos estudiantes dijo que era una buena oportunidad para acercarme a mis compañeros de clase acepté y le conté a mi tío sobre ello él estaba feliz de verme con una vida social llegué a la casa del señor gregorio esa noche de sábado era un bungalow oscuro en una zona desierta me sentía incómoda al respecto así que le envié un mensaje a sara con la dirección y le conté sobre la reunión presione el timbre y el señor gregorio abrió la puerta llevaba una camiseta gris con pantalones negros y me saludó con una sonrisa me dejó entrar y miré a mi alrededor debía haber llegado temprano porque no había nadie más en la casa dónde está todo el mundo pregunté y me dijo que todos estaban llegando me ofreció un asiento y fue a la cocina a buscar un vaso de jugo se sentó a mi lado cuando regresó se acercó mientras tomaba el jugo nuestros brazos se tocaron y los vellos de mi cuerpo se erizaron me alejé lentamente y esperé que las otras personas llegarán pronto eres realmente bonita juana lo sabías dijo suavemente el señor gregorio mientras se acercaba a mí otra vez intenté mover mi cuerpo pero no se movía mis ojos comenzaron a dar vueltas me sentía mareada el señor gregorio tomó el vaso de mis manos antes de que bebiera y se rió mi teléfono seguía sonando en el fondo y él acarició mi rostro y susurró en mi oído te amo juana te amo mucho intenté protestar pero no pude las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara que iba a hacerme me cargó con cuidado y me llevó a su sótano la habitación estaba llena de fotos mías muchas fotos en el camino a casa desde la escuela en el parque en habitación estaba extremadamente asustada me ató a una silla y sacó un cuchillo iba a reunirme con mis padres es así como todo termina lo siguiente que hizo me dejó sin aliento comenzó a cortarse el pecho te amo juana te amo una vez que tenga tu nombre en mi corazón tú también tendrás el mismo de esta manera estaremos juntos para siempre pase lo que pase de repente sonó el timbre maldijo y me dejó en el sótano desearía haber podido gritar por ayuda pero estaba indefensa no escuché nada por unos minutos hasta que se oyeron pasos bajando las escaleras vi uniformes era la policía me desataron y me llevaron a una ambulancia donde sara mi tío y su esposa me esperaban con miedo en sus ojos el señor gregorio fue arrestado les conté que la reunión era una farsa ella le contó a mi tío sobre ello y trataron de llamarme cuando no respondí informaron a la policía no debería haber confiado en el señor gregorio no era más que un clip y un pervertido era un día normal en la escuela uno como cualquier otro las risas y charlas animadas llenaban los pasillos mientras mis compañeros y yo nos dirigíamos a nuestras clases me llamo marina y esta es una historia que nunca pensé que contaría recuerdo claramente aquella mañana el sol brillaba a través de las ventanas proyectando sombras alargadas en el suelo del aula todo parecía estar en orden como siempre las primeras horas pasaron sin incidentes llenas de lecciones y discusiones habituales sin embargo lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie podría haber previsto estábamos en la clase de historia uno de mis temas favoritos el profesor el señor thompson era conocido por ser estricto pero justo tenía una manera única de hacer que la historia cobrará vida contando anécdotas y detalles que rara vez se encontraban en los libros de texto aquel día estábamos revisando un capítulo sobre la revolución industrial y él como de costumbre estaba sumergido en su relato de repente uno de mis compañeros alex comenzó a hablar más de lo habitual alex siempre había sido un chico inquieto pero esa mañana parecía especialmente perturbado no paraba de interrumpir al profesor con comentarios y preguntas fuera de lugar al principio el señor thompson trató de mantener la calma pidiendo a alex que se controlara y respetara el orden de la clase pero alex continuó su voz se volvía cada vez más alta más desafiante podía ver la irritación acumulándose en el rostro del profesor pero nunca imaginé lo que estaba a punto de suceder sin previo aviso el señor thompson se detuvo en seco su rostro normalmente sereno se transformó en una máscara de furia contenida caminó lentamente hacia su escritorio y para nuestro asombro sacó un cáter de uno de los cajones el aula quedó en silencio total todos los ojos estaban fijos en él incapaces de comprender lo que estaba pasando el aire se llenó de una tensión palpable una sensación de incredulidad y temor nadie se movió nadie habló la figura del profesor con el cáter en la mano se erguía como una sombra amenazante sobre la clase el señor thompson con voz temblorosa pero decidida empezó a gritarle a alex le acusó de ser irrespetuoso de interrumpir la clase y de no tomar en serio su educación cada palabra era como un golpe cargada de una ira que no habíamos visto antes la situación se volvía más surrealista a cada segundo una pesadilla que ninguno de nosotros podía entender era como si una barrera invisible se hubiera roto liberando una tormenta de emociones reprimidas luego en un movimiento que pareció irreal el señor thompson se acercó a alex con el cáter en alto la clase se quedó paralizada el miedo nos tenía atrapados en nuestros asientos no podía apartar la vista de lo que estaba ocurriendo como si mi mente se negara a procesar la realidad el profesor en un arrebato de furia amenazó a alex con el cáter su voz resonando en el aula como un eco siniestro esto es lo que pasa cuando no escuchas gritó su voz quebrándose por la emoción el ambiente en el aula se volvió insoportable podía sentir el miedo de mis compañeros el pánico reflejado en sus ojos todo ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba viendo el profesor con una precisión aterradora hizo un movimiento hacia alex y en un instante lo cortó en el brazo la sangre empezó a brotar y el grito de dolor de alex rompió el silencio sepulcral fue un momento de caos absoluto un instante congelado en el tiempo el grito de alex sacó a todos de nuestro estupor la clase se convirtió en un pandemonium de voces y movimiento algunos de mis compañeros se levantaron de sus asientos otros gritaron en shock yo me quedé clavada en mi silla incapaz de moverme con el corazón latiendo a toda velocidad el profesor aún con el cáter en la mano miraba a su alrededor como si estuviera buscando algún tipo de justificación o consuelo pero todo lo que encontró fue el horror y el miedo en los rostros de sus alumnos la situación se resolvió rápidamente después de que alguien en la clase recuperara la suficiente calma como para salir corriendo en busca de ayuda los minutos que siguieron fueron una confusión de sirenas y voces la policía y los servicios de emergencia llegaron rápidamente alex fue atendido de inmediato afortunadamente su herida no era grave pero el trauma de la experiencia sería algo que llevaríamos todos por mucho tiempo el señor thompson fue arrestado en el acto recuerdo verlo esposado con la cabeza gacha mientras era llevado fuera del aula el shock de lo sucedido nos dejó a todos en un estado de estupor la escuela se convirtió en un hervidero de rumores y especulaciones y la historia se difundió rápidamente por toda la comunidad nadie podía entender que había llevado al señor thompson a actuar de esa manera los días siguientes fueron una maraña de interrogatorios y declaraciones todos fuimos llamados a declarar a dar nuestra versión de los hechos fue un proceso largo y doloroso tratando de comprender y explicar lo que había ocurrido en esa fatídica mañana el juicio fue un evento traumático para todos nosotros las historias de los compañeros los detalles de la investigación todo salió a la luz el señor thompson fue declarado culpable de agresión con un arma peligrosa y otros cargos fue sentenciado a prisión y hasta el día de hoy no ha salido la noticia de su arresto y condena resonó en toda la comunidad dejando una marca indeleble en nuestras vidas la escuela implementó medidas de apoyo para los estudiantes y todos tratamos de seguir adelante pero la sombra de esos eventos siempre estuvo presente para mí la experiencia dejó una cicatriz profunda la imagen del señor thompson una figura de autoridad y respeto transformándose en un agresor en un instante fue una lección brutal sobre la fragilidad de la normalidad y la imprevisibilidad de la vida la historia de ese día se convirtió en una especie de leyenda urbana una advertencia sobre los peligros de la ira contenida y los límites de la cordura con el tiempo he aprendido a procesar lo que pasó pero el recuerdo de ese día nunca se desvanece del todo cada vez que veo una herramienta afilada o escucho un grito inesperado mi mente regresa a esa aula a ese momento de terror y confusión es una experiencia que ha moldeado quién soy y cómo veo el mundo un recordatorio constante de que el peligro puede estar donde menos lo esperas la historia del señor thompson y su arrebato de violencia es una advertencia sobre los oscuros rincones del alma humana y aunque he tratado de dejarlo atrás la memoria sigue siendo una presencia constante en mi vida en última instancia mi historia no es solo sobre el horror de ese día sino también sobre la resiliencia y la capacidad de encontrar un camino hacia adelante incluso cuando la vida te lanza lo inesperado es un recordatorio de que todos llevamos cargas invisibles y que el dolor puede manifestarse de maneras impredecibles para mí contar esta historia es una forma de liberar esa carga de compartir el peso de lo vivido y de recordar que aunque la oscuridad puede ser abrumadora siempre hay una luz al final del túnel una oportunidad para sanar y crecer